El gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras, Hernán Palacios, fue enviado a la cárcel con detención preventiva por seis meses. En el marco de las investigaciones por el pago de una supuesta COIMA para la adjudicación de la doble vía Azucre-Yamparaes a una empresa china, la decisión fue asumida por el juez II Anticorrupción y contra la Violencia a la Mujer en una audiencia cautelar que se extendió por más de siete horas. El abogado defensor Cimar Campos adelantó una apelación a la detención preventiva y denunció injerencia en las decisiones judiciales en este proceso. Hernán Palacios ha sido en el marco de las atribuciones que tenía como responsable del proceso de contratación. No hay una indicación directa de que él haya pedido algún tipo de dinero, ni directa ni indirectamente. Es en realidad el ejercicio del cargo que él ostenta el que lo tiene en esta situación porque han asumido con una posición obviamente equivocada de que por ser responsable del proceso de contratación tendría un dominio de todos los acontecimientos. En realidad no es así, cada entidad es autónoma. Para eso están las normas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, el decreto supremo 181, donde otorga las competencias a cada entidad, a cada parte de este proceso de adjudicación. Sin embargo, hemos interpuesto un recurso de apelación también y estimo que la siguiente semana vamos a tener alguna audiencia para revisar esta decisión que la consideramos ilegal.